No, no, no hay herida, ¿no? Un vuelto exensio. En su distancia, más o menos. Hace vuelto a formar. En su distancia, en su distancia. Bien. Sí, una sin actualización. El tejido tiene que ser el micótex. No, 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 no. No, 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 no. Te has decidido se expanda. Tú no paces, yo te acompaño y tú, o sea, tú mantienes la presión que tiene. No, no quieres, porque si no tiras la rodeda es para arriba. Ahí está, eso es. Y en esa posición, colecas cae. Muy bien, ¿ya te lo has aprendido? Gracias. ¿Qué? Bueno. ¿Y qué me cuesta? Porque tengo un buen abierto. Con dos señas suficiente. Entonces, si lo hacemos, sin tensión, es que no hay nada. ¿Vale? Si tengo daño, digo no. Los productos que venían con una venta bien apresada, yo creo que... ¿Tonte? ¿Cortado de escolarlo? Gracias. Gracias.